Tiene la palabra el diputado Pablo Cossine. Gracias, Presidente. Este debate del presupuesto 2019 no es un debate más de tantos presupuestos. Hoy estamos debatiendo el último presupuesto que le va a tocar ejecutar, independientemente del resultado de las próximas elecciones, al actual Presidente Mauricio Macri. Con lo cual, además de ser un tiempo de análisis de este presupuesto, creo que es un tiempo claramente de balances, para saber en qué marco de la vida de cada uno de los argentinos estamos debatiendo este presupuesto. Y lo primero que tendríamos que decir es que este presupuesto debería estar enmarcado dentro del cambio que este Presidente le prometió a los argentinos, al 51% de los argentinos que lo votó en un balotage para ser Presidente y que confió por determinadas circunstancias. Es tiempo de rendirle cuenta a ellos y a aquellos también que no lo votamos, qué hizo con el cambio que prometió para la República Argentina. Ahora, ¿qué cambio le prometió el Presidente Macri a los argentinos? Yo elegí algunos conceptos. Primero, el de la pobreza cero. El Presidente pidió que midan su gobierno por los niveles de pobreza. Estas son cuestiones netamente objetivas. Yo he elegido aquellas pautas que el mismo Presidente propuso a los argentinos para hacer un análisis de su gestión y de su gestión. Y sobre este tema, el INDEC ha reflejado en el primer semestre de este año el 27,3%, 1,6% más que el semestre pasado. Claramente, muy lejos del nivel de pobreza cero que el Presidente había planteado, pero aún teniendo en cuenta y dándole a favor al Presidente que el concepto de pobreza cero sea un objetivo a largo plazo, porque nosotros lo habíamos advertido, era imposible por meterle a los argentinos pobreza cero de la noche a la mañana. Pero tampoco este gobierno pudo iniciar una curva pronunciada de descenso de la pobreza en la Argentina. El segundo tema que elegí es el tema del ajuste. En varios debates, el Presidente había planteado que él se comprometía que en la Argentina no iba a haber ajuste. Y claramente la falta de política, por ejemplo, tarifaria en la Argentina, ha generado un ajuste brutal en la economía de cada uno de los argentinos. Y en eso, nuestro bloque, particularmente nuestro interbloque Argentina Federal, junto con otros sectores de la oposición, hemos hecho una propuesta muy concreta en su momento, que era la ley aprobada por este Congreso de Tarifas Responsables. Y lo habíamos planteado, y el Presidente la vetó, sin ninguna otra propuesta alternativa. Y hoy, cuando decíamos en ese momento, no hay que esconder abajo de la alfombra el problema tarifario porque va a explotar, pasó. Y al veto del Presidente no hemos encontrado ninguna otra respuesta. El tercer tema que elegí fue el tema del trabajo. El Presidente se prometió crear trabajo cuidando el que tenemos. Palabras textuales. En ese sentido, el resultado de esta gestión es 9,6% de desempleo en el segundo trimestre. 9,6% en el segundo trimestre es el peor índice de desempleo en los últimos 12 años, con un 33,2% de trabajo no registrado. El cuarto y último tema que elegí para hacer este balance de qué marco estamos discutiendo este presupuesto, es bajar la inflación a un dígito. Claramente planteaba el Presidente que era un fracaso si su gobierno no podía controlar la inflación, que era una de las cosas más fáciles que había. Y la inflación acumulada de este año se ubica en un 33%, en los últimos 12 meses cerca del 40%, y la proyectada hasta fin de año rondaría, de acuerdo a algunos estudios económicos, el 45%. En los últimos 3 años, la inflación promedio anual de este gobierno es 32%. Y el último mes, como ustedes saben, 6,5% de inflación. La cifra más alta anterior a este 6,5% la encontramos en el mes de abril del 2002, post devaluación y salida de la convertibilidad, 10,5%. Con lo cual, claramente, independientemente, más allá de la discusión de este presupuesto, el problema, además del diseño de este presupuesto, es la falta de plan económico. Creo que este gobierno nunca alcanzó a tener un plan económico, porque las variables que se han utilizado para la economía argentina son de política exclusivamente monetaria. Ahora, frente a esta situación, donde claramente este gobierno no ha podido cumplir el cambio que le ha prometido a los argentinos, nos encontramos frente a una situación a la cual debemos dar respuesta, qué hacemos frente a este proyecto de presupuesto, qué hacemos frente a este presupuesto. Una opción que es claramente entendible es plantearnos como un rechazo total, lo han propuesto varios diputados, con muchas coincidencias en el diagnóstico, yo particularmente creo que muchos de nosotros coincide en gran parte del diagnóstico que justifica el voto en rechazo del presupuesto. Ahora, consecuencia de eso, habría que empezar a hablar y creo que algunos diputados lo han planteado, es el día después del rechazo del presupuesto y qué es lo que esto genera, porque rechazar el presupuesto no implica que, creo que lo dijo el diputado Lustó, no tengamos presupuesto. Si hay una consecuencia, después me voy a extender un poco sobre eso. Pero lo primero que hay que decir es que a los argentinos tenemos que decirle que si se rechaza el presupuesto se activa el artículo 27 de la ley 24.156, que indica el ajuste que implica un presupuesto prorrogado, eso dice el artículo, el ajuste. La otra opción de rechazar y elimine el presupuesto es la que hemos optado, a algunos diputados, que es involucrarnos en la discusión de este presupuesto. Sabiendo de que el rechazo total del presupuesto, muchas veces cuestionada desde distintos lugares de acuerdo al momento en que nos encuentre la historia de la política, que tiene que ver con lo que decía la diputada Camaño recién, optamos por buscarnos o involucrarnos en la discusión de este presupuesto. Sabiendo que no aprobarlo, que no implica apoyar la política económica del gobierno, o sea, impedir que el país tenga su presupuesto, y ya lo voy a plantear en números incluso, es tremendamente peor desde el punto de vista del riesgo del ajuste que este gobierno que ha fracasado pueda hacer, cuando tenga libre disponibilidad de una cantidad de dinero que va a asombrar a muchos. Ahora, ¿qué nos ha permitido involucrarnos en la discusión? Porque también creo que es importante decirlo, que no es suficiente, pero creo que es importante plantearlo. Se han logrado modificaciones sobre este presupuesto que independientemente, incluso aquellos que quieran rechazarlo, creo que van a coincidir que es importante que se hayan sacado. Modificar las facultades que se planteaban al jefe de gabinete en el artículo 8, el artículo 38 sobre la incompatibilidad de las pensiones, que aquí se planteó claramente la preocupación que hemos pedido que se elimine, el artículo 53 de cual todo el mundo se quejaba y no está hoy en el presupuesto, que es la que le permitía de manera casi unilateral al gobierno reestructurar su deuda a valores de mercado, ni siquiera sin generar condiciones mejores en materia de tasa o de plazos, se ha sacado del presupuesto. El artículo 69, donde hemos pedido que se aumenten el financiamiento que se sostenga sobre las cajas no transferidas, un reclamo de muchísimas provincias, que no son maquillajes, son cambios trascendentales en muchas cuestiones que tienen que ver a garantías de mejor funcionamiento del sistema, de garantías para las provincias que se transforman también en mejor predisposición y uso de recursos para las mismas provincias. Un dato no menor, la creación de un fondo compensador que fue una exigencia de nuestro interbloque de 6.500 millones de pesos para garantizar un menor impacto sobre una situación eventual de déficit de las provincias en materia del sistema de transporte. Esto no estaba previsto y esto va a ayudar claramente a evitar ese ajuste indiscriminado sobre las tarifas cuando éstas sean a partir, o es la intención, después dependerá claramente de cada una de las provincias y de las administraciones. No estábamos de acuerdo en la eliminación de la Asignación Universal por el Deporte, hemos pedido que se saque, se sacó del presupuesto. Mucho se ha hablado aquí de las partidas del CONICET y del INTA, hemos pedido y se ha incorporado 500 millones más para el CONICET, 400 para el INTA, ¿es suficiente? No, seguramente no, no alcanza. Ahora, ya vamos a hablar del riesgo que implica no tener presupuesto y darle al jefe de gabinete la libertad ni siquiera de darle las partidas que en este presupuesto están. Claramente estas partidas no alcanzan, ahora peor es no tener nada y el riesgo de no tener nada está sin presupuesto. No es suficiente todo esto, no es suficiente, no coincidimos absolutamente para nada con la línea económica de este gobierno, creemos que es un gobierno que ha fracasado y que por eso ha enviado este presupuesto que hoy estamos tratando. Ahora, peor de esto, señor Presidente, es someterse al riesgo que el jefe de gabinete ni siquiera dé hoy a cada una de estas partidas lo que este presupuesto establece, y ese es un riesgo muy grande y existe, y existe porque la ley de administración financiera lo permite. Ahora, ¿por qué asumimos esta posición? Y esto ya es una definición política, más allá de algunas desvalorizaciones que se hicieron y cuestiones que parece que hay quienes entienden de que son dueños del peronómetro, de las congruencias y demás, es cuestión que en nuestro interbloque lo discutimos mucho y somos muy respetuosos las distintas posiciones, yo creo que ninguno de los compañeros que toma alguna de las posiciones que nuestro interbloque representa lo hace en perjuicio de otro o en perjuicio de una situación, lo hace, yo siempre digo, no hay posiciones peores y mejores, son distintas de acuerdo a la visión en la cual uno se encuentra, y desde esa posición. Ahora, yo públicamente debo decir que no he escuchado rara, puede haber una o dos excepciones, gobernadores peronistas que digan que hay que rechazar el presupuesto. Y esto tiene un significado. Nosotros apostamos a un sistema de construcción colectiva. Nosotros entendemos que cuando uno en política construye, lo construye desde un lugar, no lo construye solamente desde la individualidad. Y esos gobernadores que muchos han denostado en el discurso y no la primera vez, representan a la voluntad popular de cada uno de sus provincias y de sus pueblos. Y cuando yo digo que no hay situaciones mejores ni peores, digo que hay quienes trabajan en equipo con esos gobernadores y hay quienes tienen legítima y lógica construcción política desde otro lugar. Y eso no lo hace más o menos peronista, lo coloca en otro lugar. Y creo que eso hay que respetarlo. ¿Estamos obligados a escucharlo? No. ¿Estamos condicionados? No. No, pero creo que hay que respetar desde el lugar en que cada uno se ubica al momento de construir. Porque acá estamos discutiendo recursos de la Nación y recursos de las provincias. Y claramente hay quienes vienen aquí y hacen un discurso político legítimo desde esta ubicación de diputados. Y además están quienes también, además de eso, están involucrados en las gestiones para resolver todos los días problemas en su provincia. Y eso merece ser respetado. Y no son pequeñas cosas de conseguir una u otra obrita, porque esa una u otra obrita para algunos le cambia la calidad de vida a muchos argentinos en cada una de las provincias. Está claro, señor Presidente, que si no hay un presupuesto nuevo, luego, como acá decíamos, se activa automáticamente el artículo 27 de la ley 24.156. Yo quiero que me permita leer algunas cuestiones, porque acá no se las planteo. ¿Qué dice el artículo? Dice, si al inicio del ejercicio financiero no se encontraría aprobado el presupuesto, regirá el que estuvo en vigencia el año anterior con los siguientes ajustes. Acá se habló mucho de ajustes. Este presupuesto plantea claramente una situación a partir del equilibrio fiscal de ajustes de las cuentas públicas. Ahora, la prórroga del presupuesto habilita a ajustes peores. Y ya les voy a decir por qué. Elimina los rubros de recursos que no puedan ser recaudados nuevamente. Suprime los ingresos provenientes de operaciones de crédito público autorizadas en cuantía en que fueron utilizadas. Excluirá los excedentes de ejercicios anteriores correspondientes al ejercicio financiero anterior en el caso que el presupuesto que se esté ejecutando hubiera previsto su utilización. En cuanto a los presupuestos de recursos y en los de gastos, se elimina los créditos presupuestarios que no deben repetirse por haberse cumplido los fines para los cuales fueron previstos y algunos otros incisos más. Para ir terminando. De no aprobarse este presupuesto o de no tener presupuesto la República Argentina hoy, ¿cuál es el monto de libre disponibilidad que tendría el Jefe de Gabinete? Los ingresos del año 2019 previstos o calculados menos los gastos del 2018. 4,8 billones de pesos menos 3,3 billones de pesos, lo que da la cifra de más de un billón de pesos. Un billón de pesos. Quiere decir que si este Congreso rechazara el presupuesto y automáticamente se activaría la prórroga del presupuesto, le estaríamos dando al señor Marcos Peña, Jefe de Gabinete, la libre disponibilidad de más de un billón de pesos para hacer el ajuste que la Ley de Administración Financiera establece. Frente a esta situación, señor Presidente, la necesidad de no prorrogar el presupuesto no es específicamente la gobernabilidad. En eso coincidimos. Yo creo que la gobernabilidad no está en juego, la gobernabilidad la dan la totalidad de los argentinos. Pero sí creo, señor Presidente, y acá en esto no hay distinción del sector, creo yo, de la oposición desde cuanto al diagnóstico, no coincidimos con este Presidente. Vamos a hacer todo lo posible para que este Presidente, cuando sea el momento de la compulsa electoral, frente a esta posición, construyamos una alternativa distinta en la Argentina, que sea capaz de brindarle una alternativa a todos los argentinos distinta, mejor, superior. Ahora, eso lo vamos a cumplir con la responsabilidad de no concederle al Jefe de Gabinete de Ministros la libre disponibilidad de 6% del PBI. Si la Argentina se queda sin presupuesto, el señor Jefe de Gabinete, a la cual nosotros recibimos y le pedimos informaciones, pasa a administrar el 6% del PBI de la República Argentina. Nosotros entendemos, señor Presidente, de que generaría también la situación de que todos estos organismos a los cuales nosotros hoy planteamos que no tienen partidas necesarias y muchos de los cuales, aclaro, vinieron a vernos a nosotros y nos dijeron de que peor sería no tener presupuesto porque no tendrían la garantía ni siquiera de asumir los costos mínimos. Entonces, frente a esa situación, nosotros entendemos que sería claramente una irresponsabilidad entregarle casi la suma del poder público al Jefe de Gabinete de Ministros. Por eso, señor Presidente, entendemos de que hay que hacer todos los esfuerzos posibles, todos los esfuerzos posibles para que la Argentina no quede sin presupuesto. Como lo exigimos siendo gobierno. Nada más, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.